Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 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 No puedo parar Vejo el mundo pasar como pasa Una escuela de samba que atraviesa Pregunto onde están tus tambores Pregunto onde están tus tambores Sentado en la puerta de mi casa A misma y a única casa A casa donde yo siempre morei 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 A casa donde yo siempre morei